Nosotros en agosto de 2013 entregamos carta al presidente Peña mencionándole que Chilpancingo estaba al borde de un estallamiento social, que se requerían acciones inmediatas. No sé a quién lo turnó, pero me parece que hay una grave omisión a la autoridad a la que le haya delegado nuestro escrito. Así mismo presentamos una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que derivó en un informe de la Comisión Nacional de 116 hojas, en donde hace un diagnóstico de lo que está pasando y recomendaciones al gobernador, recomendaciones al Congreso, recomendaciones al Senado de la República y donde al gobernador le dice que tiene que restablecer las condiciones de paz y de gobernabilidad en todos los municipios del Estado. Iguala no es el único municipio del problema, eso hay que tenerlo muy claro. Evidentemente que Iguala no es el único municipio del problema, que ahorita Iguala se ha convertido en el cementerio de los narcos de Guerrero. Pero si empiezan a escarbar en algunas otras partes del Estado, también van a encontrar fosas con cuerpos, porque lo que ha venido operando en estos últimos años en el Estado de Guerrero son los grupos criminales. La autoridad solamente está de adorno y no es el que verdaderamente decide sobre la libertad, patrimonio y vida de los guerrerenses, sino son las organizaciones criminales. A ver, José Antonio, pero el diagnóstico ahí está, se conoce desde hace 2012, ya me estás diciendo, están ustedes reportando esto, esta situación así con puntos y comas de cómo está, lo sabe la autoridad. ¿Qué ha pasado entonces? Tuvimos reuniones en el CISEN, donde les dimos la información, tuvimos reuniones con el gobernador, donde le dimos la información y además le pedimos medidas específicas, evidentemente que fuimos totalmente ignorados. Y si se hubieran tomado las medidas que recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o las que recomendamos nosotros, o las que el sentido común les da a un gobernante que tiene voluntad política para hacer su trabajo, esta tragedia del 26 de septiembre se hubiera evitado. ¿Debe ser separado su cargo, renunciar? ¿Debe haber desaparición de poderes? ¿Qué debe suceder en Guerrero? Nosotros consideramos que deben desaparecer los poderes, porque no solamente el gobernador ha sido incapaz, inepto, omiso, y probablemente con algunos lazos de colusión con algunos de los que están protegiendo a los grupos criminales, sino que además deben desaparecer el poder judicial y el Congreso, porque están de adorno, porque no están sirviendo a los guerrerenses. Se tiene que nombrar un gobernador provisional, convocar elecciones. Muy poco tiempo, en ocho meses son las elecciones. Sí, 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 inmediatamente. Y además detener, investigar y castigar por sus omisiones y acciones a Ángel Aguirre Rivero. Siempre un gusto tenerte. Lo que no da gusto es que siempre sea con estos temas tan difíciles. De verdad que sí, lastiman a veces. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación.